Estamos ahora en el lago, llegamos por fin a 4600 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos, aquí estamos viendo el cercano de la lago. Aquí vemos el lago más alto del lago, el lago Chukara. Este es el lago más alto en el globo terráqueo. No hay otro lago similar a este lago. Están entonces todos invitados a conocer, a visitar este lago. Allá está el volcán Guayatiri.